¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más importantes de la Universidad Miguel Hernández. Comenzamos este programa contándoles que hasta el 5 de octubre la UMH celebra la Semana de Puertas Abiertas. Por lo tanto, pueden disfrutar de actividades dirigidas en el pabellón de deportes del campus de Elche y también en el de San Joan d'Alacant. Para más información visiten deportes.umh.es. Bien, pues en los próximos 10 minutos les vamos a contar otros de los asuntos más destacados de la jornada. Pero antes de empezar, reciban un saludo de mi compañero Luis Miralles al mando de los controles técnicos, el de Fran Navarro y el mío propio, María Campos. Hoy es 2 de octubre de 2018 y esto es Informativos UMH. Empezamos. Motor. Un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la UMH ha presentado esta mañana los dos prototipos de moto con los que competirán en el certamen Moto Student. Idiomas. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha abierto el plazo de inscripción para las pruebas de certificación en lengua inglesa ACLES, B1, B2 y C1. Entrevista. Hablamos con Carlos José Navas Alejo y Adrián Penalba Soler sobre una UMH fuera de serie. Un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la UMH, integrantes del equipo Guepardo Team, ha presentado esta mañana los dos prototipos de moto con los que competirán en el certamen internacional Moto Student. La carrera se celebrará entre el 3 y el 7 de octubre en el circuito Motorland Aragón, en Alcañiz, donde ambos prototipos serán pilotados por David Bonache Atolora. El Vicerrector Adjunto de Infraestructuras para el Mantenimiento, Arturo Gil Aparicio, nos cuenta cómo apoya a la Universidad Miguel Hernández esta iniciativa. Bien, tenemos mucho apoyo de diferentes servicios y vicerretorados de la universidad, como vicerretorado de las lecciones institucionales, consejo social, escuela politécnica. Realmente es un proyecto muy apasionante, que nos da muchísima visibilidad, sobre todo para estudiantes de ingeniería, y pensando en gente de fuera de la universidad, para que sean capaces de ver qué hacemos aquí, que son cosas tangibles, y que nuestros estudiantes realmente están manos a la obra haciendo proyectos reales, que realmente les apasionan mucho, igual que me apasionan a mí, y les apasionan por esto, por lo que acabáis de ver, porque veis una moto que se pondrá a 205 km por hora más o menos en la recta, entonces es muy interesante. Por otra parte, hablamos con el alumno de Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, Fernando Gastón Vasconcellos, que nos cuenta las novedades de ambos prototipos. La moto tiene dos novedades importantes. La primera es que el cajón de baterías emula la posición del motor en una gasolina, entonces lo que hace es bajar el centro de gravedad y permitir que el piloto en las curvas vire de una manera más fácil, que tome las curvas y los giros mucho más fácil. La segunda innovación es que el pivot se encuentra por delante del piñón, permitiendo que el antijuad sea del 100%. Bien, continuamos en Informativos UMH. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha abierto el plazo de inscripción para las pruebas de certificación en lengua inglesa ACLES B1, B2 y C1. Esta prueba se adapta al modelo establecido por la Asociación de Centros de Lengua en la Enseñanza Superior ACLES, filial de la Confederación Europea de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior que agrupa a más de 300 universidades de 27 países europeos. Efectivamente, está reconocida por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y es válida para la acreditación de competencia lingüística en lenguas extranjeras en el ámbito territorial de la comunidad valenciana. Esta prueba, desvinculada de cualquier tipo de curso de formación o de acreditación anterior, es totalmente independiente. No es necesario haber superado un curso o haber acreditado niveles inferiores. Las pruebas ACLES de la UMH se celebrarán el próximo día 10 de noviembre de 2018, sábado, en el campus de Elche. Para acceder a la información y al proceso de inscripción, consulte internacional.umh.es. Recordamos que el plazo finaliza el próximo 15 de octubre de 2018. Bueno, la Universidad Miguel Hernández oferta para los estudiantes de tercero del grado de Comunicación Audiovisual el seminario Una UMH fuera de serie. Para hablar sobre el proyecto, hoy están con nosotros los profesores responsables, Carlos José Navas Alejo y Adrián Penalba Soler, a quienes damos ya la bienvenida. Hola, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cuál es el objetivo principal de esta iniciativa docente? Bueno, pues la idea de una UMH fuera de serie en general es traer el mundo de las series a la universidad, implicar un poquito el fenómeno cultural que se está produciendo alrededor de las series dentro de la UMH. El seminario en concreto es una de las tres patas de lo que queremos hacer durante este curso, aparte de mesas redondas y aparte de presentaciones de series, que es traer al estudiante cómo todo el proceso de producción de una serie de televisión y posteriormente comercialización de la misma. ¿Qué van a aprender los asistentes principalmente? Bueno, realmente los alumnos van a aprender a realizar una webserie desde cero. Tendrán que preproducir, idearla, tendrán que planificar todo el rodaje y finalmente editarla y difundirla a través de una página web que se creará para ello. Para posteriormente, y esa yo creo que es también una parte importante, saber que con el producto terminado no se ha acabado, que ahí es cuando empieza realmente la labor de dar a conocerla, de hablar con los medios, de buscar una cadena que te la pueda emitir alguien que te la pueda comprar, que es lo que se haría posteriormente en el segundo cuatrimestre. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el desarrollo que va a tener el seminario? Sí, bueno, realmente durante este primer cuatrimestre los alumnos de tercero lo que harán será idear esa serie. Estaremos dentro de la clase, en la propia teoría y las prácticas, pero vendrán diferentes profesionales relacionados siempre con la webserie, con experiencia en ellas, a dar sus propios seminarios. Y algunos de ellos, por ejemplo, hoy mismo vendrá, que es en el primer taller, Ana Ramón Rubio, que es creadora guionista y directora de la webserie en vida propia, o todos queremos matar al presidente, y dará el taller de realización de una biblia. Con ello, los alumnos empezarán a idear cómo van a ser sus personajes, cuáles van a ser esas tramas que van a llevar a cabo. Por ejemplo, también la próxima semana vendrá el CEO de Infomix, que es una plataforma online de contenido, Tony Moret, que también dará un taller de pitching. Los alumnos también tendrán que aprender a cómo vender ese proyecto. Y en próximas semanas también habrá un taller de guión realizado por Melanie Martínez, directora y creadora de la webserie de Muffins. Y próximamente también tendremos otros talleres de realización, dirección, sonido o edición y montaje. Bueno, el seminario está pensado principalmente para los alumnos de tercero de comunicación audiovisual, pero ¿pueden asistir alumnos de otras titulaciones u otros cursos? Bueno, en principio está solo dirigido a los alumnos de tercero, dado que se realiza dentro de las propias horas de clase, de acuerdo de estas asignaturas. Lo que hemos hecho ha sido dentro de varias de esas asignaturas, el proyecto es transversal mediante la asignatura de narrativa audiovisual, de realización y dirección, animación o dirección de producción. Los alumnos van a aprender a realizar todo esto. Y sí que se va a dar un pequeño taller en la inauguración del próximo curso académico, donde podrán asistir todos los alumnos de comunicación y periodismo, que será impartido por Tony Moret y hablará sobre cómo vender tu proyecto a través del pitching. Bueno, por último nos gustaría saber cuándo estará disponible la programación oficial, ¿cuándo verá la luz? Bueno, en principio... Ayer, si estas cosas siempre están ayer, esto es en cuanto podamos. Ya sabéis cómo funcionan las cosas en esta ventita casa, como en todos los demás, ahora mismo a públicos, ¿no? Pero ya tenemos, como os digo, tanto la del seminario, ¿no? Que es otra de las cosas que quiero recalcar, que esto al final es una de las patas dentro de lo que queremos hacer en una UMH fuera de series del seminario en breve. Lo tendremos todo de más, junto con el resto de programación que queremos hacer a lo largo del curso académico. O sea, es un proyecto mucho más grande de lo que... Esa es la idea. La idea es al final, pues, traer, como os comentaba al principio, todo el mundo serífilo, todo el mundo de esta cultura que nos invade de las series dentro de la universidad, más allá de lo que tradicionalmente se ha hecho en audiovisual, como pueden ser los largos, el cine o los cortos, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Informativos. Muchas gracias. Nada más. Hasta aquí el informativo de hoy, martes 2 de octubre. Pero volvemos mañana con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Hasta entonces. La Universidad Miguel Hernández.